Buenas noches, Padre Gerardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudia? Estrenamos nueva tecnología. Estamos viendo cómo funciona todo esto. Parece más pituco todo, ¿eh? No sé si nueva tecnología, pero nuevo escenario. Ponemos el tablero... El tablero es mucho más lindo, más grande, más visual, incluso me parece que la estética es más interesante. Y bueno, vale la pena porque vamos a hablar de un grande, así que un grande de la Argentina, posiblemente como argentino el más representativo y el que más aportó en la historia del ajedrez argentino, que todavía vive, que es Oscar Pano. Sí, para mí el mejor ajedrecista argentino de la historia, que nunca lo nombran, porque por ejemplo ahora que apareció Faustino, se habla de un conjunto de ajedrecistas, entre ellos obviamente don Miguel Nasdor, pero sabemos que Nasdor no nació en Argentina, y si bien le peleó a Oscar su trono, por así decirlo, nunca fue campeón mundial, como Pano que fue campeón mundial juvenil, y tampoco, bueno, sí fue uno de los grandes exponentes del ajedrez mundial, pero saliendo de Sudamérica y sin tantas posibilidades, él llegó a estar, digamos que entre los 10 mejores del mundo, porque llegó a un torneo de candidatos, que antiguamente se jugaba así, bueno, ahora también están un poco con ese formato, pero antes para ser campeón del mundo había que jugar el intersonal, que era como una semifinal, con los mejores del mundo, que no eran tantos, eran, no sé. Y ahí es donde le gana a Spassky, que es una de las partidas que vamos a mirar del de Gotemburgo. Exactamente, exactamente. Y en el 53 fue también campeón mundial juvenil sub-20, ¿no? Sí. Él tendría 17, 18 años porque, o sea, ¿qué cuentas tiene un mes más de vida que mi papá? Sí, está pronto a cumplir los 90, el año próximo. Sí, 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 es del 35, de marzo del 35. Él nació en marzo, sí, creo que el 16, no me acuerdo bien, pero por ahí. 17 de marzo. 17 de marzo, sí. Estudió en el Autocraus, acá muy cerquita de donde vivo yo, por acá del barrio de Montserrat, y estudió ingeniería civil. Que es donde fue muy grande, es hincha de River. Bueno, pero parece que trabajó bastante en varios lugares, y ahí fue donde empezó a jugar, en River. Estuve leyendo un poquito, viviendo algunos videos, incluso donde él comenta esto de Naidoff, dice también es cierto eso. A veces quienes hacen la popularidad son las personas, la gente, ¿no? Y es cierto, la historia particular de Miguel Naidoff, que nosotros conversamos alguna vez, genera una cierta empatía, una cierta adhesión afectiva, y es cierto que, bueno, eso a veces también favorece una cierta figura, ¿no? Totalmente. Yo creo que de pano podemos decir que ha sido un ajedrecista, gran ajedrecista de perfil muy bajo, de muy poco protagonismo en este tipo de escenarios, y bueno, dedicado a la familia, tenía tres hijos, dos varones, con su esposa Beli, que era holandesa, y bueno, dedicado al trabajo, a la enseñanza en el Nacional Buenos Aires, enseñó durante muchísimos años, ajedrez. Yo creo que tengo una anécdota en el Nacional Buenos Aires, mi primo fue a ese colegio, y yo empecé a jugar al ajedrez ahí en Independiente, ¿no? Pero me acuerdo que él me comentaba, estábamos en el año 83, por ahí, que tenía de profesor a Oscar Pano, y muchas veces me compartía algunas cosas así, era el tiempo en que yo estaba entusiasmado con el ajedrez, ¿no? Pero una anécdota, simplemente que, digamos... ¡Qué curioso! Una curiosidad, digamos, sí, sí, sí. Y sí, 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 ha tenido... Siempre estamos pateando penales, estamos cerca de alguno, ¿vio? Una cosa que me parece muy interesante, vi algunos videos de él, los que hizo durante la pandemia, que ya, bueno, evidentemente son bastante recientes, o sea, ya él tenía mucha edad, me parece de una claridad... Son de una claridad, realmente, sí. Es realmente muy brillante. El final de Alfir y Caballo, clarísimo, y miré el de Torre y Teona. Madre, usted se está preparando. No, no, pero digo, esa claridad, evidentemente, claro, es ingeniero, él es ingeniero civil. Sí, sí. Evidentemente esa formación yo creo que le ha aportado mucho a esa claridad, porque, bueno, por ejemplo, en Faustino vimos un juego más intuitivo, lúdico. Este es un juego muy racional, muy positivo, ¿no? Es decir, muy fundado, muy seguro, digamos, haciendo lo que va haciendo este muy... Y la partida que vamos a ver, el desliz que tiene, o sea, la jugada medio dudosa y que lo deja equilibrar al otro, tiene que ver con ese exceso de profilaxis o de ver hasta el último detalle y no arriesgar hasta estar 100% seguro, que, bueno, ha sido una de las situaciones que por ahí, no puedo decir que le perjudicaron su juego, pero que sí afectaron. Es interesante esto que decís, porque tiene que ver también con una cierta cosmovisión, ¿no? Es decir, el ingeniero quiere tener control de las cosas, ¿no? Es decir, se maneja más bien con sobreseguro en todo, ¿no? Es decir, hasta que no hay claridad no vas a exponer a que se te derrumbe un edificio, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser todo muy seguro. Y la vida tiene otras dimensiones, también más intuitivas, lúdicas, artísticas, otros lenguajes, ¿no? Que también evocan trascendencia, ¿no? Es cierto que también eso puede depender también de la mirada que se tienen de las cosas, ¿no? Es decir, generalmente, si uno se guía mucho por la geometría y la matemática, el cálculo, evidentemente las cosas no son sino lo que uno ve, es todo muy empírico, muy positivo, ¿no? El positivismo. Mientras que hay otro tipo de lenguajes que invitan también a pensar que las cosas no son solo lo que uno percibe, controla y ve, ¿no es cierto? Y ahí hay una dimensión trascendente que para una persona demasiado calculadora tal vez, bueno, eso es incierto, ¿no? Es decir, sería el plano de lo agnóstico, digamos, de lo que no se puede como controlar y ver, ¿no? Y es cierto que eso a veces rigidiza, ¿no? Que es un poco el problema a veces también de ciertas profesiones. Yo soy docente en la UCA y justo una de las condiciones que tengo es en Ingeniería Civil, así que conozco un poco el estilo de los alumnos muy de cerca. Y es cierto, cada formación también predispone a una determinada actitud, ¿no es cierto? Si uno compara a los de Ingeniería Civil y los de Música, por ejemplo, están en la antítesis, ¿no es cierto? Porque los de Música son todo percepción, todo intuición, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay otro tipo de lenguajes que se incorporan, de experiencias humanas que se incorporan. A mí me da la impresión que el riesgo de calcular todo demasiado es que uno termina viviendo una vida en blanco y negro, como si uno estuviera diseñando, de dibujante, de algún modo, ¿no? Y en realidad la vida es un cuadro que tiene muchos colores, no es simplemente el diseño, ¿no? Entonces, evidentemente el diseño es básico, porque si no, se mezclan los colores, no se entiende lo que se quiere comunicar. Hay que mantener un diseño, pero ese diseño hay que enriquecerlo, ¿no? Lo que parece no ser sino no es solo eso, sino mucho más. Y me parece que ese es el lenguaje de la trascendencia. Sí. Bueno, vamos a ver el lenguaje del ajedrez, que es donde yo entiendo un poco más. Y que es súper contundente, ¿no? En las partidas estas, sobre todo la que va a ganar a Spassky, yo no es que espoileo, ¿no es cierto? Sí, pero le gusta, ¿eh? Es el que tiene score positivo con Spassky. Terminó teniendo score positivo con Spassky. Una cosa, siendo campeón mundial, ¿no? Creo que esta partida era cuando era campeón mundial Spassky, ¿no? Me parece que no, pero... Un poco antes. Un poco antes. Un poco antes. Pero, bueno, esos datos después le confirmo, pero estoy segura que no. Bueno, estamos viendo esta partida de Oscar Pano con Blancas contra Sherwin James, que es en el campeonato mundial juvenil. Dice final A, porque se jugaba así como etapas finales. Jugaban ocho. Los mejores ocho, todos contra todos. Sí, y casi la partida que lo lleva a coronarse campeón del mundo. Él acá juega un peón dame, un esquema tipo catalana, con fianqueto, este G3. Y las negras, la defensa india de rey, que estaba muy de moda en esa época porque realmente era una de las defensas de punta que más se jugaba y se ve que su rival era bastante táctico. Bueno, acá el caballo sale por D7, pero Pano con negra. Jugaba la variante Pano, o sea, es muy difícil en el mundo del ajedrez, más hoy, pero tener una variante como la Nasdorf, que lleve el nombre de uno, ¿no? Y él popularizó la variante esta que es caballo C6 con el plan de torre B8, que es muy importante, ¿no? Este jugar torre B8 acá después y lanzar el peón a B5. Entonces, este tipo de variantes, realmente la variante Pano ha sido muy importante, ¿no? Ha sido muy jugada. En esta época por ahí se juega, pero no tanto como en otras, ¿no? Pero bueno, para darnos cuenta de la magnitud de este ajedrecista argentino que, bueno, yo no lo comenté, pero ha sido mi entrenador. No mi entrenador, sino mi profesor. Yo tuve que hacerme socia de River para tomar clases con él, así que imagínese el sacrificio. Bueno, y realmente creo que gran parte de lo que soy como ajedrecista, de los logros que he tenido, se los debo a Pano, ¿no? Sobre todo la parte buena, porque yo entregaba muchas piezas y con Pano aprendí a tranquilizarme un poquito y jugar más cuidadosamente. Bueno, en Roque... Sí, Doña Táctica es el nombre que me puso el maestro Pano. Bueno, E5, E4, y esta es una línea estratégica donde las blancas van a jugar por la casilla de 5, ¿no? O sea, acá, esta casilla que la estamos atacando con el caballo y controlando también con estos peones, es un punto fuerte. Generalmente no hace falta llegar a caballo de 5, ese caballo no se puede comer porque después se transforma, el peón del costado come y aparece la debilidad en la columna y un sufrimiento que ese peón no se puede mover más, pero normalmente las negras juegan como en esta partida con el contrajuego torre E8 para presionar al peón de E4 con la maniobra caballo C5 y entonces vemos que hay varias piezas presionando y tratar de generar algún enriedo entre las piezas de las blancas. También las negras suelen jugar con C6 y planes con A5, A4 para ganar espacio en el flanco y pasar la dama por ahí. Un plan que las negras en esta partida llevan a cabo, coincidente con la teoría actual también. Entonces, ¿por qué eso? Porque a las negras les falta espacio. Las blancas al tener los dos peones, estos N4 y C4, tienen ventaja de espacio, entonces juegan más cómodamente. H3 es una jugada súper profiláctica porque lo que hace es evitar caballo G4 en el caso que el alfil se desarrolle a E3. Además, es un lugar para el rey H2 para en algún momento hacer F4, que lo vamos a ver en la partida. Es una partida lenta de maniobras. Caballo C5, torre 1, muy lógico, A5, dama C2. También el desarrollo de la dama es importante para proteger el peón E4. A4, alfil E3. Como vemos, las blancas ahora ya pudieron sacar el alfil porque está defendiendo el peón E4 con las otras piezas. C6, torre A1, caballo F17. Bueno, esta jugada parece un retroceso, de hecho es un retroceso, pero esta maniobra del caballo es importante porque permite la acción del alfil de G7. Así que es una jugada posible, ¿no? Hacer el caballo F17. Y ese caballo también puede maniobrar para F8, E6 o para E5 en algún caso, ¿no? Que está tocando el peón de C4. Así que esas serían un poco las ideas. F4, fíjese para que el caballo no se asome. Dama A5, alfil F2, que es una jugada correcta, va acomodando las piezas. Dama B4, bueno, esta parece una jugada errónea. Yo cuando la vi dije, parece como que regala un tiempo, pero no es tan grave. Acá parece... Porque después le saca la dama con H3. Claro, pero A3 igual la afloja un poco la casilla B3. Es como una provocación esa jugada. Bueno, acá caballo F8 con idea de A3, alfil E6, similar a la partida, pero en lugar de perder el tiempo que va a perder ahora con la dama, haciendo esto, estaría acomodando ya el alfil N6, el caballo F8 y completando el desarrollo. Y fíjese cómo el alfil N6 está presionando duramente C4. Entonces es una posición equilibrada. Acá yo tengo el módulo puesto, pero no hace falta estar viéndolo, ¿no? Que da una leve ventaja del blanco. Pero lo dejo porque yo generalmente no uso módulo cuando miro la partida, pero por sí hay que agilizar algún análisis. Bueno, dama 5, re H... Aparte no aconsejo eso, ¿no? Estar ahí pendiente del módulo, porque hay posiciones donde realmente se equivoca, se confunde. Hay que dejarlo pensar más tiempo. H5. Bueno, esta jugada ya no es la marca como no muy buena, ¿no? Esta justamente es una jugada que debilita el enroque. No podemos jugar en toda la cancha. Ya estamos jugando en el flanco dama, entonces no podemos venir a jugar al flanco rey. Igual el negro lo que intenta hacer es frenar el avance del peón a G4, pero debilita mucho al rey. Y de hecho, Pano acá tenía jugadas muy fuertes. Él hace caballo F3, que es una buena jugada, es la que nos dan acá, la aconseja, alfil F8. ¿Por qué? Porque al retirarse el caballo está presionando al peón de D6. Entonces, el alfil tiene que retroceder. Pero fíjese cómo el orden y la armonía de las piezas negras que vimos hace un rato con el caballo en F8 y el alfil en E6 se perdió. No llegó a defender el peón de D6 con la torre, por ejemplo. Tuvo que desorganizar sus piezas. Y eso se castiga, ¿no? Porque esos pequeños errores se pagan caro. Y acá es cuando yo digo que Pano hace caballo B1, que es muy de Pano este tipo de jugadas. Porque él ve, estoy bárbaro, estoy óptimo acá, ¿no? Él ve esto, que está con una posición realmente muy buena. Entonces, quiere mejorar las piezas, entonces está pensando en hacer una maniobra con el caballo y traerlo al flanco rey para acrecentar el ataque. Total, el negro no tiene cómo moverse. Y ese es el detalle que me parece que ahí se le escapa. Porque acá, con esta jugada, la ruptura, que era arriesgada, pero ya todas las piezas blancas están en la mejor posición. Y al no estar el alfil y todo esto, este perturba bastante la posición de este peón de C. Igual era difícil hacer la jugada a D por E5, F5. Este golpe es tremendo. ¿Por qué? Porque el alfil de C8 no está participando, como habíamos visto en la otra línea, y ahora con la dama está presionando duramente sobre G6. Entonces se complica la posición, ¿no? G por F, dama por F, alfil G7, y dama por H5. Se le cae todo. Por eso el H5 era malo, por esta variante. Termina cayendo el peón, recuperamos el peón, pero ahora hay un ataque gratuito. Acá están apareciendo todas las piezas en el flanco rey. Sobre todo acá hay una posición de mate, ¿no? Dama H7 con dama F7. Así que bueno, acá es una fiesta. Pero el maestro Pano, que en ese momento se estaba jugando la corona mundial, y hace la variante caballo B1, le hicieron caballo B3, que no es muy buena, caballo B2, caballo C5 le dejó respirar, y acá se va a perder la ventaja. Se empieza a esfumar, ¿no? Esa ventaja, por eso digo que habría que jugar un poco más agresivo. Bueno, acá hizo F5, o sea, él la idea la tenía, pero no se animó a hacerla antes. El caballo H4 era una jugada interesante, pero tampoco era guau, ganadora. Entonces hizo F5, que es correcta. Alfil E7. Ah, bueno, y acá hay un golpe táctico que no vio el negro, ¿no? Alfil E7 es una jugada que casi que pierde, porque bueno, acá el negro se empieza a desesperar, porque empieza a haber algunos, no digo fantasma, pero el tema de que le comen el G6, y que aparece... Me equivoco con el tema del mouse porque estoy acostumbrada a la otra plataforma, y me olvido que acá tengo que hacer otro tipo de maniobras con el teclado. Bueno, entonces, acá las negras tenían que haber jugado este golpe táctico, que es un sacrificio aparente. No hay... Acá F por G6. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos comemos el caballo, nos están comiendo acá el peor... Uy, ahí se ve bien, sí. Nos están comiendo el peón de F5, y está la dama clavada, ¿no? La torre clavada. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Queda inferior. Por eso ese golpe tremendo, golpe táctico, acá hay que comer primero el G6, y esta jugada muy interesante que sale de la galera, que, bueno, apoya el caballo, caballo H4, caballo por F2, dama por F2 al F7, y esta posición, el blanco está mejor, es una posición complejísima, porque está todo abierto con golpes tácticos, pero no está ganado. Así que acá el negro tenía esta idea. Pero, bueno, no lo vio, gracias a Dios que no lo vio, porque capaz que por ahí no teníamos al campeón del mundo. G4, H por G, bueno, ahora ya no hay más golpes tácticos, porque el alfil no puede comer en F5, la torre quedó anulada, entonces ya no hay más trucos acá en E4. Y acá ya, ahora ya está ganado, ¿no? El negro trata de cerrar para que no le den mate, y ahora panó. Como dice él una frase, yo tengo muchas frases de panó, y ahora se agranda como galleta en la leche. Esa era una de las que nos decían las clases. Empieza a pasar todas las piezas. De por E5, tiene unas muy crueles que no las puedo decir, padre. Que se las decía a sus alumnos más rebeldes como yo. Caballo por E5, torre A de 8. Y ahora nos dejas por la inquietud, bueno. No, no, no puedo decir, no, no puedo decir la frase. Vio que los alumnos a veces a cascotazos, ahora sería violencia de género, no sé, no, no, tanto no. Pero por ahí era duro, ¿eh? Como entrenador. Yo he salido con las lágrimas a veces de la clase. Pero bueno, de salir bastante buena. Alfil D6, torre por D6. Yo no quiero mucho el maestro Pano, así que no, no, no voy a decir cosas. Torre por D6. Acá ya está súper ganado, porque tuvo que entregar el alfil gratuitamente. Yo me estoy desconcentrando. No, tuvo que, está hasta medio, medio perdido. Torre por D6. Y Dama C7. Y acá lo termina de matar con el caballo por F7. Que es el golpe que acá está entrando la dama G6. y si no, entra por H7, que termina en mate. Así que le hace ese caballo 6-4 un poco tarde, unas cuantas jugadas tarde. Y a rey por, y este golpecito, ¿no? Pano cuando entregaba cosas era para que abandone uno. Ahora está entrando la dama por H7. Torre por H7, Dama H7, y abandonan, ¿no? Bueno, gracias a esta partida se coronó campeón del mundo. Después, la última la empató, pero parece que el 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 entrenador, Julio Bolbachal, vale, como que le decía que iba a quedar, no sé cómo debían ser las condiciones finales, pero como que le convenía a tablas y que con eso ya en la última partida, ¿no? Sí. Esta habrá sido una de las que ganó, una de las cuatro que ganó, creo que ganó cuatro de las ocho, a ver si eran ocho, habrá empatado tres y ganado cuatro o algo así, pero la última fue tablas, él lo cuenta lo cuenta más de una oportunidad así en los videos. Sí. José Enburgo del 53, espera ahí, sí. Estoy buscando la otra partida, pero no me... La otra también es contundente, es increíble la resolución que tiene, la resolución así prolija, este... La otra que querés mostrar incluso es la que transcriben... ¿Se ve ahí la de pan o no? Se ve... No, esta es de Cori Pello. Ah, sí. Ahí la voy a hacer... La voy a ver. La otra partida que vamos a ver, está transcrita, es la única que está transcrita en Wikipedia cuando uno pone Oscar Pano en la posición... Y después aparece la posición final. Sí, sí, sí. Aquí abandonaste la reunión. Bueno, bueno... ahí está está grabando está grabando si me parece que sigue a ver si se está grabando si sigue grabando bueno igual cualquier cosa pero perdón que me fui pero es que estoy con la nueva tecnología esta de vio que uno aprende en el camino en el andar así que a vos te van a pedir que seas buena en el ajedrez también la teología pero a ninguno de los dos en la tecnología así que no bueno pero hoy parece que hay que hacer un poco de todo vio que parece que no no alcanza con hacer una sola cosa bien así que ahí está ahora sí a ver y bueno ya hablando de spoiler debo decir que hemos espoileado la próxima el próximo encuentro esperen un segundito llegó uno de mis visitantes por la partida de de sicori que vamos a visitar vamos a hablar de ella en el próximo encuentro no sé qué expectativas bueno vamos con la segunda partida después de tanta accidentada charla vamos con la segunda partida del maestro pano está con boris spaski el gran campeón mundial que derrotó fischer y que bueno jugaron esta partida en el intersonal de gotemburgo en ese campeonato que que bueno que después de ahí pano llegó al torneo de candidatos y estuvo peleando la para ser campeón del mundo no para llegar a esa selección así que muy interesante la partida que vamos a ver desde el 55 ahí está la otra de la del 53 está del 55 el parecido con la otra partida es que también tiene el fianchetto como protagonista pano juega con blancas el esquema de la india de rey y las negras juegan con de 6 pero fíjese que si el negro hiciera de 5 al cambiarse estos peones tenemos el esquema de india de rey si llegara a ser no de 5 con que vimos hace un rato la india de rey con los colores cambiados con colores invertidos no el esto sería la india de rey como que el blanco haciendo de la india de rey y el negro haciendo el peón dama con un tiempo menos eso se llama jugar con colores invertidos bueno torre b1 que como bien había comentado antes son ideas similares a esta variante pano entonces bueno la populariza bastante igual si uno busca esto en la teoría aparece como inglesa porque el peón hace 4 es una apertura inglesa pero bueno no deja de ser este tipo de posiciones conocidas no con un tiempo menos a 3 la idea de romper en b5 porque porque bueno las piezas blancas se están orientando me salió torcida la flecha se están orientando hacia el flanco dama y la idea es presionar en ese lado con todas las piezas entonces poner todas sus fuerzas ahí en esto yo le veo una similitud a faustino no en ese juego de estrategias como como gran conocedor a pesar de la que tiene de posiciones y de las estrategias que hay que plantear no lo veo como un chico que entregue piezas ni nada si lo hace pero no no es su lo más común por lo menos las partidas que hemos visto ahora último bueno a 6 a 5 es una variante posible quizás un poco mejor porque la idea es frenar el b4 y acá caballo 1 con una maniobra una idea alfil d7 y caballo c2 para que para hacer el b4 y caballo d4 para eliminar al caballo que está apoyando y si comemos ahí se fortalece mucho el negro en el punto de 4 entonces bueno las negras jugaron a 6 que es más pasiva y acá para el caballo 1 alfil g4 que es dudosa esta jugada era mejor el alfil en e6 no no venirse hasta hasta g4 porque ahora van a aparecer algunos temas primeramente aparece el tema de b4 lo que ya estuvimos viendo se por vea por b y acá es paz que que es un jugador ha sido un jugador de punta y de atacar juega de 5 no porque quiere activar las piezas y esa jugada no es buena la correcta era dama de 7 esa jugada es buena porque bueno fija está esta casilla no le pueden expulsar el alfil la dama permite que la torre venga al centro y en algún momento quizás pueda hacer el de 5 pero en esta posición es muy apresurado o sea las negras están jugando como si fuesen blancas no a tratar de sacar ventaja de tomar iniciativa y no están preparadas para eso a capa no juega muy acertadamente con signo de admiración esta jugada que es muy fuerte ya a por b se por de le come el peón de d4 esto es muy interesante de de 5 perdón porque no le comemos antes el peón de de 5 porque aquí caería el peón de b4 y estos peones están sanos entonces ahí es donde pano hace la previa que es entregar el peón en b5 y hace ahora en los peones que tienen el peón que se comió es un peón que va a caer que es un peón doblado en un peón sano en a6 y bueno va a quedar débil después el de b7 entonces esa intermedia hace que lo deje con ventaja caballo de 4 h3 alfil h5 y admiración para jugada g4 aunque es una jugada muy fuerte porque lo que está haciendo es ahora juega contra este alfil a capa no se da cuenta de que con esta estructura puede limitar la acción del alfil de g4 mientras tanto las negras no llegaron a recuperar el peón de de 5 y ya están inferior acá no puse módulo no hace falta este porque se entiende de la partida no muy clarita entonces b4 hace spasqui para buscar contrajuego caballo y 4 y acá elimina el caballo porque el problema está en que le están comiendo el alfil entonces no no tiene tiempo de hacer otro tipo de jugadas hace caballo por peón por y ahora nos defendimos el peón de de 5 alfil g6 y bueno haciendo un alto en el camino vemos que este alfil de g6 no quedó bien ubicado es realmente una pieza muy muy inútil el caballo en de 4 nos molesta pero lo podemos expulsar o sea que no es un punto permanente y también lo podemos llegar a eliminar con el alfil o cambiar por un caballo y este peón está en nuestro territorio así que podemos hacer alfil de dos caballos de tres va a caer así que tiene varias dificultades acá el negro la única pieza que podemos decir que por ahí no nos gusta tanto es el alfil pero es el fil no está limitado de por vida porque en algún momento puede aparecer por f1 y recuperar el juego por la diagonal f1 a 6 así que bueno las blancas están mejor claramente mejor ya recuperamos el peón este o sea ahora tenemos un no no tiene si tiene un peón de más un peón de más doblado pero peón de más y ahora pacientemente va acomodando las piezas esta posición es muy buena bueno esta jugada esta maniobra de pano medio obligada pero defiende la dama y ahora lleva la dama a la presión en la columna b a la casilla más activa defiende la torre y también como si esto fuera poco mira al peón de 5 eso es buscar la mejor posición para las piezas f6 y torre a 1 esa jugada también es excelente se lo debemos a la dama en b2 entonces ahora pano se adueña de las dos columnas y de toda la iniciativa torre por b7 y acá le cae todo le le ganó como que realmente con una sencillez muy grande esta partida bueno acá un golpe táctico importante vemos como estas dos torres están presionando en g7 y la dama mira g7 con con bastante interés y entonces hace caballo por e5 si nos comen en b7 nosotros estamos entrando con la dama también en b7 y acá vemos como muy importante el h3 porque jaque es el rey se va a ir así que no hay problema le tomaron en e5 al fil por e4 primero para que el caballo no vuelva f6 a defender y ahora torre por g7 y acá la verdad que el final es hermosísimo porque le hace torre por h7 el rey se baje 8 si come con el alfil está entrando la dama de 5 y mate no entonces rey g8 y esta jugada es preciosa torre h8 es una pinturita lo lleva a la casilla para para dar jaque le come el peón con jaque y le da mate en g7 la verdad que le da mate al campeón del mundo este una partida magistral no está en la foto que está en wikipedia después del y del artículo sobre pano aparece transcrita toda la partida y esa foto final de si si el final de la partida no si muy contundente realmente muy muy prolijo digamos no muy 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 claro al final yo debo decir que por culpa de la ingeniería nos hemos quedado sin un campeón del mundo porque la verdad que pano tenía todo para ser campeón mundial le hubiese faltado un entrenador como los rusos pero bueno para mí es un ajedrecista que pudo haber sido campeón del mundo pero también la ingeniería puede ser que le haya aportado mucho a su modo de reflexionar también el juego no es que hay que ver porque no yo no reniego de que se haya hecho ingeniero pero bueno en general hay como una incidencia indirecta de otro tipo de experiencias disciplinas o aprendizajes en otro campo es decir un campo se ve como enriquecido por experiencias a veces análogas o incluso no tan convergentes aparentemente este pero que sin embargo nutren indirectamente el desarrollo en este caso del del juego digamos no puede ser que pero puede ser también que no le hubiera dado la energía para llegar no voy a no que voy a rebatir pero lo voy a hacer porque le hice ese comentario esto me decía mi padre no usted sabe que e inste y jugaba al ajedrez no y una vez le preguntan qué opina el ajedrez lo aborrezco dijo porque por culpa del ajedrez se ha perdido un genio para la ciencia como el doctor las que las que era amigo de de este entonces esto es casi lo mismo porque las que deja deja la ciencia por el ajedrez y bueno acá yo pienso que pano de realmente su época de esplendor dejó el ajedrez y era una época muy compleja de competitiva y bueno después ya con la familia armada y todo pero bueno si mira el aspecto biográfico porque esto cuando me miraba un poco la bibliografía yo no lo conozco personalmente no pero digo cuando miraba la biografía que se casó con una mujer holandesa tuvo tres hijos y él se dedicó a la ingeniería entre que estudió y la ejerció etcétera unos 10 años pero que fue un poquito más por ahí este pero hubiera sido muy difícil digo mantener una familia solamente como ajedrecista digamos y totalmente por eso y que su vida digamos me parece que eso fue algo significativo seguramente bueno cada uno tiene que hacer el balance de la propia vida pero digamos tener tres hijos formar una familia parece que es algo por más que haya dejado algo pero ha sido muy feliz eso lo tenemos lo tiene que decir él pero ha sido muy feliz jugando al tenis que es algo que le apasiona durante muchísimos años hasta hace muy poco tiempo jugó al tenis que tuvo una gran impresión en la rodilla y también ejerciendo la docencia que es su gran pasión la docencia así que bueno realmente creo que bueno que sí se ha realizado en su vida pero yo siento ese ese talento de él y que para mí es no es reconocido como el mejor para mí es el mejor de argentina así si faustino oro llegar a estar entre los diez mejores del mundo cuál es la referencia quién fue el mejor antes que si él es cierto eso no es cierto sobre todo el tema de la trayectoria digamos no es decir caustino bueno evidentemente es un boom hay que ver también después como como evoluciona todo tal vez puede ser un relámpago no es cierto genial pero breve acá hay toda una trayectoria de vida digamos no es cierto que este diríamos son 70 años que cumple ahora justo cumplía 70 años de que salió campeón mundial o sea que son 70 años de primer nivel casi y me llamó la atención que hasta no hace mucho tenía un hilo muy alto de 2.400 y 5 o sea que bueno llama la atención eso que pueda mantener ese nivel así durante tantos años ahora con respecto a lo otro yo creo que hay que mirar en la vida hay que mirar todo el tablero es decir a veces uno queda encandilado porque tiene el caballo porque tiene el alfil porque tiene todo el juego y a veces la riqueza del juego depende de que uno tenga bien articuladas todas las piezas no es cierto se puede jugar solamente con caballo solamente con torres no es decir hay que combinar o bueno si queremos pasar a un ejemplo musical que convierte todos los instrumentos de la orquesta no así es y creo que ahí hay una mejor música y la mejor música no no necesariamente califica digamos en el top del ranking digamos no la música es importante para la vida no es importante que la vida tenga música así es sentido parece que el sentido de la vida a veces pasa por otras cosas por más que pueda ser una satisfacción algún logro profesional o deportivo pero creo que hay otras cosas que tal vez están a veces en el tablero jugadas latentes y combinaciones posibles que uno no está viendo y ahí en que volver a analizar y a ver si no se está perdiendo alguna combinación posible que haga un juego mucho más interesante del que a veces hacemos un poco rápido sin tanto análisis sin tanta profundidad es lo que habíamos hablado un poquito de fichas de acuerdo a este tema había salido cuando hablábamos de fichas muy bien bueno y ahora tenemos que ir a ver el partido de argentina y canadá o no y acá lo están viendo los chicos yo no no suelo ver mucho el fútbol pero me gusta pero hace mucho que no veo casi fútbol muy bien claudia este entonces la vez que viene vemos las partidas de esta federecista brasileña no 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 pero ana deisicóritelo no no me suena brasileño pero me había quedado por esa idea espero ana muy bien y todavía no tiene gran maestra que es una de las deudas pendiente que ya estuve hablándolo para que se ponga a las pilas los amigos brasileros y y apoyen un poco más el ajedrez femenino así que bueno con deisicóritelo que ha sido es la número uno del ranking y latinoamericano y bueno vamos a hablar de esta joven talentosa y un poquito de su hermano jorge que también es gran maestro y bueno vamos a ver eso muy bien claudia para que esté bien muchas gracias hasta la próxima gracias